Amigos amantes del deporte, el terror del boxeo tailandés tuvo un hombre, Saman Sorgaturong, despiadado como pocos, aguerrido como la mayor parte de los peleadores en dicha nación asiática. Sorgaturong se corona campeón del mundo en la división de los Mini Mosca en 1995, cuando le dio a la afición mexicana un momento verdaderamente amargo. El tailandés midió fuerzas ante un grande como lo fue Humberto la Chiquita González. Ambos pugilistas libraron un tremendo peleón. El mexiquense y el asiático se fueron a la lona cada quien un par de veces, y cuando parecía que el azteca tenía las cosas bajo control, Sorgaturong lo manda al suelo en el asalto 7. Una vez que la chiquita se levantó, fue conectado con una seguidilla de volados hasta que el referee detuvo el encuentro. Sangriento knockout y sobre todo muy triste despedida para el hijo pródigo de Nezahualcóyotl. La rivalidad México-Tailandia sin duda alguna ha sido breve, pero las pocas veces que nos hemos visto la cara en el cuadrilátero, vaya combates infernales que han tenido nuestros compatriotas con nuestros hermanos del país asiático. Sorgaturong defendería su título a capa y espada en 11 ocasiones. Durante media década nadie fue capaz de detenerlo. Sin embargo, este legendario peleador del sur de Asia, año y medio antes de conseguir la gloria ante Humberto González, nos visitó en tierras aztecas. La afición boxística no tenía idea de lo que este contendiente tailandés algún día se iba a convertir. Así como también Sorgaturong no sabía ni con quién se estaba metiendo. El pequeño ídolo capitalino y nativo de la ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca, la ciudad de México y todo el país, se preparaba para recibir al amo del boxeo fino. Séptima defensa de la leyenda, la oportunidad de ganar el cinto mundial mínimo del CMB, ilusionaba a la nación tailandesa. El más prometedor prospecto de su tiempo había recibido una oportunidad que valía oro. Sin embargo, Ricardo López solo tenía en mente hacer lo que era su especialidad, destrozar al oponente de una manera fina. Esto es el rayo deportivo. La campana hizo su trabajo. El propietario del Records Perfecto iniciaba con su alusivo tipo de combate, lleno de movilidad, esquivando los golpes de un peligroso asiático, quien demostraba que no viajó hasta acá para pintarse las uñas, sino para rajársela al amo del boxeo fino. Pero López sacudía a Sorgaturong con su letal izquierda desde muy temprana contienda. El capitalino tenía bajo control a esa pequeña bestia tailandesa conectándolo con Oper. Rectos y con una precisión exquisita empuñaba sus tremendos volados derechos, demostrando quién era el jefe. El nativo de Bangkok hacía el intento hasta que llega este bellísimo recto derecho a la quijada y al suelo Sorgaturong. El tailandés se fue al inframundo, señores, después de recibir tremendo guamazo. Por si a alguien le quedaba duda sobre la calidad del finito López, aquí tienen lo que este hombre era capaz de hacer. El asiático sobrevivió a ese primer asalto, donde por poquito le giraban a jeta como a la niña del exorcista. Segundo asalto y chéquense la excelencia del amo del boxeo fino, Oper y volado de gancho izquierdo. Ricardo López se ponía el atuendo de maestro, con soberbias combinaciones cuádruples de Oper y volados a la mandíbula, así como un continuo trabajo de rectos que no paraban de castigar al asiático. El señor Saman Sorgaturong estaba asustado, jamás había visto tanta perfección boxística. Más del 90% de los impactos del azteca se estrellaban en la humanidad del tailandés, mientras curiosamente ese mismo porcentaje eran golpes fallidos de Sorgaturong. El de Bangkok ya veía venir su final, majestuosa combinación triple, sellando con salvaje izquierdazo a la quijada y al suelo el asiático. El tailandés estaba en la peor de las pesadillas, pero aún así su orgullo hizo que se levantara, solo para seguir siendo castigado por la leyenda sin ninguna clase de piedad. Combinaciones de volado tras volado se estrellaban en Sorgaturong, el asiático aferrado y negándose a ser noqueado. Trataba de responder a los impactos del azteca, hasta que llega una última combinación de golpes rectos que por tercera vez depositan al de Bangkok en la lona y el referee dijo, no tenemos ni seguro social wey, mejor aquí le paramos. Señores y señoras, ¡qué paliza! Grandiosa exhibición de uno de los más grandes de nuestro boxeo. Al mismo tiempo, una gran admiración para Sorgaturong, pues lejos de rendirse tras este brutal descalabro. Prefirió hacer Delfinito López su maestro, logrando levantar su carrera poco tiempo después, convirtiéndose en uno de los mejores peleadores de la nación tailandesa. Me encantaría leer sus comentarios queridos amigos, te invito a suscribirte y agradezco tu visita. Esto fue El Rayo Deportivo.